Bueno, llegó la sonora de boda, ¿dónde están los cumberos? ¡Hey! 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 ¡Gózalo! ¡Colombia! Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está pantangua El negrito y la negrita en la orilla están bailando Con la cumbia bien caliente, yo la seguiré bailando Las espermas van llorando, el brazo me va plingando Todo el mundo va gritando, ¡qué bueno que está el pandango! ¡Qué bueno está el pandango! Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está pantangua El negrito y la negrita en la orilla están bailando Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está pantangua El negrito y la negrita en la orilla están bailando De Colombia para el mundo El cumbión rumberos ¡Hey! 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 ¡Helcho rumberos y su sabrosura! Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa Porque todos los bailes están cumbias y la bosa Porque todos los bailes están cumbias y la bosa ¡Ari! ¡Ahí te va! ¡Sí! ¡Rumbero Cho! ¡Suave, suave! Bailen la cumbia Bajas y tera Bailen la cumbia Bajas y tera Con un traguito Venga la vela Con un traguito Venga la vela Bailen la cumbia Edwin Studios Haciendo la diferencia Bailen la cumbia Bailen la cumbia Bajas y tera Bailen la cumbia Bajas y tera Con un traguito Venga la vela Con un traguito Venga la vela Bailen la cumbia 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 Y hay rugueros para más Con hora de moda